Por supuesto, por supuesto. Será un placer, señor presidente. No, 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 no. Sin duda las gracias se las tengo que dar yo. Por cierto, me planteaba si no sería más apropiado que yo. Oiga, oiga, oiga. El señor presidente ha colgado. Un abrazo, señor presidente. ¡Sí, sí! ¡Uh! Solo quedamos dos. ¡Uh! Victor, entra. Cariño, te invito a comer. Hace quince días que lo teníamos planeado. Ya he reservado mesa. No, era para hoy. Pero cómo te quiero. Eres fantástica. Por cierto, tengo una gran noticia. Acabo de enterarme ahora mismo. Hong Kong. Quedamos dos. Perdona. ¿Te has presentado al puesto? Pues sí. No será verdad. ¿Te vas a vivir a Hong Kong? ¿Por qué? ¿Tú no? Charles, te recuerdo que ni lo hemos hablado. No entiendo por qué te lo tomas tan mal. No me lo tomo mal ni de ningún modo. Solo esperaba estar seguro. No creía que fuera a salir. Estabas esperando, claro. A estar seguro de que te ibas a China. ¿Y cuándo lo íbamos a hablar? ¿Entre dos viajes? ¿En una reunión nocturna? ¿En un almuerzo? De verdad, no entiendo por qué te pones tan dramática. Venga, vamos a comer. No, ya es tarde. Pues vamos a otro sitio. Esto no puede continuar. Te lo he dicho mil veces. Tengo una vida. Tengo un gato, un piso, un trabajo, un horario. No soy una opción en tu vida. Y estoy harta de llegar siempre tarde a los restaurantes. Víctor, ya ves que me he sentado. Siéntate tú y hablemos con calma. Hagamos un esfuerzo. ¿Sabes qué te digo? Que ya no quiero hablar. Que te den por saco en Hong Kong. ¿Cómo? Víctor, ¿qué mosca te ha picado? Tío, es la leche. Como no eres fijo, creen que estás dispuesto a todo. Como que me levante a las seis de la mañana. Pues lo siento, pero a esa hora aún es de noche. Ya, pero tendrás que hacer algo en la vida. ¿No estás harto de compartir piso a tu edad? No, qué va. Me gusta mucho. Hablando de compartir, viene tu hermano. Ah, el hombre de negocios. ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu espíritu navideño? Greg, deja, no estoy de humor. ¿Has visto un regalo para el sobrino? Pues no, quedamos en vernos hoy para hablar de eso, precisamente. ¿Crees que me sobra tiempo para pensar que quiere un crío de nueve años? Encárgate tú, no haces nada más. Vale, ¿qué te ocurre? ¿Te han rayado el coche? Víctor me ha dejado. Ya. ¿De qué te has olvidado esta vez? De nada. No quiere venirse conmigo a Hong Kong. Tío, hace seis meses que no hablas más que de Hong Kong. La tía ha tenido tiempo para mentalizarse. Sí, pero no se lo había comentado. Quería estar seguro para decírselo. Ya lo entiendo. Aún quedamos dos en la lista. No sé por qué se ha puesto así. Mándale un mensaje de texto desde el aeropuerto. Adivina quién se va a Hong Kong. Vale, me callo. Bueno, hermanitos, ¿qué os pongo? ¿Lo de siempre? ¿Cerveza y café? ¿O un batido para variar? ¿Una tila? No, a mí ponme un whisky. Oh, no, 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 no. La última vez que bebió se pasó dos horas en la calle hablando con una farola. Greg, déjame. Estoy deseando verlo. Invita a la casa. Adiós a todo el mundo. Perdón. Charles, mi débil. Lo he pasado de maravilla. Gracias a todos. Eh, Charles. Charles, dame las llaves. No, 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 devuélvemela. Si crees que vas a conducir mi coche, lo tienes claro. Charles, no estás para conducir. Hala, ya. Venga, Charles, dame las llaves. ¿Dónde está el coche? Oye, mejor cogemos un taxi. Mola más. ¿Para qué vamos a coger un taxi si está mi coche? Tío, no seas cabezota. Venga, dame las llaves. Está ahí. Eh, adiós, bonita. Piri, 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 piri. Las ocho y veintiuno y borrachos. ¿Dónde quieres que te deje? Bueno, te recuerdo que vivo contigo. Pues entonces sube. A ese no se le ocurrirá conducir así. Que sepas que acabas de tirar los cubos de basura. Es que tenía pegado al de delante y tenía que hacer sitio. No tengo la culpa de que no sepan aparcar. ¿Quiénes son? ¿Los conozco? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué desean? Policía municipal, denos la documentación del vehículo. ¿Para qué la quieren? Señor, será mejor que se baje del vehículo. Es muy amable, pero estoy hablando con el jefe. ¿Está seguro? Ah, sí que encima usted es la jefa. Por favor, le ruego que hagan lo que le he pedido. Paz. Me llamo Greg y, bueno, soy su hermano. Vengo de buen rollo. Les ruego que me perdonen. Yo solo quiero explicarles la situación. La verdad es que mi hermano casi no ha bebido. No bebe nunca porque le hace reacción y... ¿Cómo te atreves a decir que he bebido? Tú eres el que suele volver a casa borracho como una cuba. Haga el favor de bajarse del coche. Ya está bien, pediré refuerzos. Es una situación excepcional, el nunca... Lo que pasa es que mi novia me ha dejado. Si no, esto no habría pasado. ¿Está usted soltera? Se acabó. Baje del coche ahora mismo. Lo bueno, ¿qué he hecho yo, agente? Ponga los brazos perpendiculares al cuerpo. ¿Has oído eso? ¿Sabes geometría espacial? Ya basta. Documentación del vehículo, carnet de identidad y deje de reír. Tampoco me estoy riendo tanto. ¿Quiere que le haga un bailecito? Oiga, que nos dé la documentación. ¡Oh, mierda! La has cagado. ¿Por qué? ¿Lo ha entendido? Tiene que ser una broma letrada. ¿Qué es eso de diez días de trabajo comunitario? Que tendrá que ayudar a una comunidad local. Quiero verte luego. Oye, señor Colón. Son servicios a la comunidad. Pero bueno, ¿qué esperan que haga yo? Tendrá que ayudar a una asociación. ¿A una qué? A una asociación. ¡Ah! ¿Quiere hablar de esta asociación? Claro, claro. No, no, ningún problema. Ningún problema. Todo está perfecto. Todo está perfecto, por supuesto. Espero que no lo ha entendido bien, señor Milevi. Claro que sí. Los voy a destrozar. Los voy a destrozar. ¿Y qué digo en el trabajo? Que se toma unas vacaciones. Señor Milevi, le ha salido bien parado. Tengo que colgar. Buena suerte. Y una mierda bien parado. Se piensa que soy imbécil. Muchas gracias. Te tengo un buen día. Buena suerte. No me fastidies. ¡Mi teléfono! ¡No! ¡Mi teléfono! ¡Oiga! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¿Qué puede ser peor que este pueblo? ¿El desierto del Gobi? Y esa mujer podría ser puntual. Sumutakayame. ¿Se puede ir a pie? Shundi-gan. Hola. Hola. Llego un poquito tarde. Sí. Y no sé dónde estoy. Es la estación de autobuses de Fursés. Aunque no lo parece, ¿verdad? ¿Y tú eres la señora Gramont? Es Tramont. Conté. Y tú serás Charles Milleville. Claro. O sea que eres Gabriel Tramont. No. Soy Alice. He venido a buscarte para llevarte a la asociación. ¿Nos vamos? Muy bien. Ya está. Es ahí. Vale. Muy bien. Bueno, espero que nos veamos. ¡Oh! Buenos días, Charles. Buenos días, señora Tramont. No, no, Gabriel. De acuerdo. Oiga, habíamos quedado a la una. ¿De verdad? Pues creía que era las tres. Luego iremos a casa a dejar sus cosas. Hasta entonces puede dejarlas ahí mismo. Venga, sígame. Le voy a presentar a las personas de la asociación. Vamos por aquí. Este es Charles, el voluntario para Samir. Buenos días, Charles. Buenos días, Charles. Buenos días. Le presento a Agnés, Marcel, Arlet, León, Robert y Francis. Nos reunimos una vez a la semana. Será Charles quien ayudará a Samir en la obra de la panadería. Es mucho trabajo para dos. Es verdad. Hay mucho que... Tiene razón. ¿A qué se refiere con lo de la obra? A rehabilitar. La panadería lleva cerrada por lo menos... Unos 20 años. No. No, Agnés. Solo siete años. No exageres, mujer. Verá, todos los comercios han cerrado poco a poco. Y los que aún quedan lo están pasando mal. Aún así, Samir compró una panadería que estaba en ruinas. Y el pobre necesita que le echen una mano. Es verdad. Gabriel tuvo la idea. Y el consejo regional dio con usted. Cuando la panadería vuelva a abrir, será muy bueno para el pueblo. Así que estamos deseando que abra. Sí. Ya. Así que usted, digamos que trabajará por el interés general. Sí, ya lo veo. Ya lo veo. Nico. Estoy aquí. ¿Qué tal el voluntario? Pues tiene piernas y brazos. Pero no sé cómo ha aterrizado aquí. ¿Por qué lo dices? No tiene pinta de estar acostumbrado a esto. Te diría... que es diferente. ¿Estás diciéndome que te ha gustado? No, Nico. No sé cómo se las arregla mi madre para encontrarlos. Quien me preocupa es Malure. Es la segunda vez que cancela la cita para negociar el pedido y no lo localizó. No creo que nos deje plantados. Es un cliente bueno. Si hubiera cerrado restaurantes, lo sabríamos. Si nos deja tirados, nos irá mal. No te preocupes. Yo estoy aquí. ¿Ah, sí? ¿Y cuántas botellas puedes pedirme tú? ¿20.000? ¿El 30.000? Eso es. Exactamente. Espero que usted se lo recuerde. Ya sabe que es muy urgente. Muchas gracias. Adiós. Aún es pronto para que lo encuentren. Supongo que le llamarán esta noche cuando el autobús complete su ruta. Sí, ojalá tenga razón. Es aquí. Vivo en esta casa desde hace mucho. Mi marido la construyó y montó la explotación vitícola hace más de 30 años. ¿Una explotación vitícola? O sea, que hacen vino. Ah, no. Esta explotación vitícola fabrica queso. Sí, es raro, pero no nos va mal. Qué bien. ¿Está bien? Sí, le digo la verdad. Estoy algo tenso. Sí, ya lo veo. Venga, le enseñaré su habitación. Espere, Gabriel. ¿Qué es esa historia del voluntario? No la ha entendido bien. Bueno, en un pueblo, enseguida se sabe todo. ¿Sí? ¿Y? Pues que he preferido arreglarlo un poco. No he mencionado lo del trabajo comunitario, ni a la asociación, ni a mi familia. Ya, pero tampoco he matado a nadie. ¿Habrá leído mi expediente? Claro que lo he leído, sí. Pero tengo una hija súper protectora con su hija. Vivimos las tres juntas. Tenía que hacerlo así. Tenga. No, gracias. Mire, yo era una madre muy de los 70, me preocupaba poco. Pero ella es muy de fusión y diálogo, ya sabe. La verdad es que no. Tranquilo, ya lo verá. Vaya. ¿No será esto la cama? ¿Funciona con pedales? Hola. Me llamo Charles. ¿Ah, sí? Pues qué bien. Qué maja. Muy maja. Aquí están los cubiertos. Dime, ¿y tú en qué trabajas? Soy director comercial de una empresa de exportación. ¿Y haces a menudo de voluntario? Pues, cada cierto tiempo. ¿Y siempre te vistes así? Charles, es muy manitas, ¿verdad? Mucho, sí. Dime, ¿cómo funciona esta explotación? ¿Cuánto personal hay? Solo estamos mi jefe de bodega y yo. Verás, esta finca es muy pequeña. De solo ocho hectáreas. Pues tiene mucho mérito. Una mujer solo para ocho hectáreas. No, te he dicho que somos dos. No te preocupes. Un hombre me supervisa. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? No, para nada. ¿Qué va, qué va, qué va? Trabajo mucho. ¿Y pasas de lo demás? Pero, si me ha tocado el vaso. Oh, tiene que probar nuestro vino. Ya, de verdad que sería un placer, pero no aguanto bien el alcohol. ¿Ah, no? ¿Qué le vamos a hacer? Lo cojo. Es para mí. Es Benji. El amor de Charlotte. Tener el primer amor a los 13 años es fundamental. Es para ti, abuela. Es Marcel. Voy. ¿Eh? No es Benji. ¿Quieres traer la ensalada? ¿La ensalada? La ensalada, la cosa verde. Ahora mismo. ¿Alegra esa cara? Me tiene harta. Nunca me llama. Me cabrea mucho. Cuidado con esa boca, Charlotte. Vaya. Será mejor que a partir de ahora no toques nada. Soy un poquito torpe. Tiene 82 años y dificultades para andar. Mi madre le hace la compra todos los lunes. ¿A quién? A Marcel, la que ha llamado por teléfono. Ah, sí, Marcel, claro. Marcel. Ah, ese es Charles. El burro de la familia. Resulta que mi abuelo le puso ese nombre porque decía que era cabezota y muy snob. Desde luego. Tu abuelo acertó por completo con eso de ponerle Charles. Les he llamado y no tienen su teléfono. Lo siento mucho. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que ya no hay ensalada. Eso. Pues ha pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Próxima apertura Buenos días ¿Eres el voluntario? No, bueno, sí Encantado Soy Samir Yo me llamo Charles Alexandra, mi mujer Hola, ¿qué tal? Es Charles, nuestro voluntario Encantado ¿No tienes una ropa un poco más práctica? ¿Más práctica? Bueno... No te preocupes, vivimos arriba Te buscaré una camiseta y unas deportivas ¿Qué número calzas? Un 47 46 y medio Eso va a ser más difícil No te molestes por mí No hace falta Bestia ¿De dónde eres? De Toulouse Ah, Toulouse Oye, no hace falta... Estamos encantados de tenerte aquí Hay mucho trabajo, como puedes ver Y queremos terminarlo antes de que nazca el niño Aún falta un mes y medio Pues que sea para bien Gracias Dime ¿Cómo os ha dado por abrir una panadería? Nosotros somos de Burdeos Pero la familia de Alex es de aquí Ah, entiendo El caso es que nos cansamos de la gran ciudad De clientes que ni te dan los buenos días Aquí todo el mundo se conoce y te sientes más útil Claro Esto... ¿No lo vas a coger? No Solo Alex tiene el número Será una equivocación ¿Empezamos? Albañilería o electricidad ¿Cómo? Que si prefieres el yeso o los cables Te voy a decir la verdad Estoy muy cabreado El trabajo manual no se me da bien ¿Entonces por qué has venido aquí? Alguien se ha tenido que equivocar Porque lo mío es más bien la organización y la gestión comercial Trabajo en una empresa de exportación Tranquilo No pasa nada Nos apañaremos Samir, ¿me dejas el móvil? He perdido el mío y tengo que llamar a la oficina Sí, claro No había otra cosa Quizás te queden pequeñas Gracias Ah, es verdad Es un 44 Voy a ir un poco apretado ¿Hay algún sitio donde pueda cambiarme? Oye, Odette Esas plantas de la terraza Sí, sigue A ver por dónde me sales No entiendo por qué las dejas morir una y otra vez Si no tienes mano para las plantas No hay que insistir ¿Sabes qué? Un día voy a ir a tu casa y lo voy a criticar todo ¿A que no te gustaría? Venga, no te enfades No, no me enfado Anda Debe de ser el voluntario de Gabriel ¿El de Blanco? Sí, creo que llegó ayer mismo Les llevaré algo de beber a esos pobres Sí, señor Qué ganas tengo de que Samir abra la panadería Porque lo de vender esas baguettes congeladas Me fastidia mucho ¿Pero qué hace ese tío? Eh, quita la moto de ahí ahora mismo Vamos, ve a aparcarla por ahí ¿Quieres que te lo repita más despacio? ¿No has entendido todas las palabras? Largo ¿Le llevas cerveza al motero? Ya quisiera él ¿También tenías sed? Sí, mucha Hola, Odette Hola, seguro que tenéis calor Tomaos un descanso Gracias Toma Gracias Así que tú eres el voluntario de Gabriel Eso parece Odette lleva el hotelito de enfrente Que, entre tanto, hace de panadería Vende un estupendo pan congelado Sí ¿Ya has reformado antes panaderías? No La verdad es que no Aunque no tiene pinta de ello Charles está especializado en reformas en general No Mucha pinta no tiene Oye, ¿no te tomas la cerveza? La elabora un inglés que vive en la zona Es un poquito fuerte, pero está rica Muy buena Ah, bueno, si la elabora un inglés sabrá que... Venga Me voy y tengo cosas que hacer Por cierto, esta tarde venid a eso de las siete Bien, vale, a las siete Tenemos una fiestecita en el hotel Sí, ¿qué se celebra? Pues nada en especial Simplemente nos apetece vernos ¿No te la acabas? ¿Prefieres un pastís? Me la tomo por no hacerte feo Bueno, yo me voy Hasta la tarde Hasta la tarde Adiós, Odette Adiós ¿Qué simpática es Odette? Sí ¿Tiene algún problema con los moteros? ¿Alguna especie de ficación? Su pareja se mató con una moto Oh, mierda Sí Desde entonces se altera cuando ve una Aunque cada vez lo lleva mejor Sí, ya lo he visto Le faltaba la escopeta Oh, Samir ¿Qué? ¿Me dejas un momento tu móvil? Sí, claro Está ahí Ahí Sí, lo he visto Cuidado, no te tropieces Sí, tú eres mi ayudante preferida Ah, sí, muy bien A ver ahora Espera ¿Qué? Es que te oigo súper mal, gatita mía Venga, cintia No te enfades Con el tiempo que llevamos juntos Puedo llamarte gatita No, pero respira por la nariz Enseguida se te pasará Hola Estoy hablando Ya voy Sí Sí, no, no, cintia No te lo decía a ti Sí, claro Yo también tengo vida Ah Sí, Hong Kong Sí ¿De verdad? Y ha dicho ¿Qué sabrá más cuando yo vuelva? Ya Bueno, mira ¿Sabes qué vamos a hacer? Llámame al número que te aparece Porque ahora tengo que hacer algo importante Adiós Buenas noches, cielo Oiga Oiga Oiga, señor Milleville Charles Charles ¿Pero dónde está? Eh Ese vestido rojo me trae recuerdos ¿Vas a venir a lo de Odette? Si es contigo, sí Es que no piensas dejar de insistir nunca Solo cuando me hagas caso Te recuerdo que lo nuestro acabó hace dos años Dos años que llevas sola Te veo muy sobrado Venga, ¿vienes? ¿Qué pasa? ¿Te va mal? Se me ha muerto Y lo cargué esta mañana No lo comprendo ¿No te marca nada? ¿Nada? Mira ¿Y si Alex necesita algo? Os hace gracia, ¿eh? No, que va Es que nos hemos apostado Que no podías estar diez segundos Sin llamar a tu mujer Y hemos ganado Muy gracioso Charles Charles, Charles Venga a tomar una copa con nosotros Sí, muy bien Encantado ¿Has visto qué par? Son buenos Con una delantera así Ganas aunque tus tres cuartos sean malcos Buenas Meis Tendrías que haber visto a Pinar Menudo caramelo les metió Fue increíble, increíble Fantástico ¿Nos hemos visto en alguna parte? Sí, en la asociación Ah, en la asociación Claro, ya me acuerdo Me lo llevo ¿Qué le vamos a hacer? Vamos Ya nos veremos Sí, hasta otra Puso una cara que ni te la crees Sí ¿Te veía algo tenso hablando de Ruthie? ¿Se notaba mucho? ¡No! Esa es la alarma personal de mi madre Es su hora de irse a la cama Aquí viene Nos vamos Sí Charlotte está agotada Un vaso de agua con menta y a dormir Hay que irse a dormir, es tarde ¿Por qué me hablas como a una retrasada? Eh Tengamos la fiesta en paz Adiós Buenas noches Venga Buenas noches Lo tuyo no son los adolescentes, ¿eh? Pues parece que no 24 horas y ya me odia Es tremendo Charlotte no es complicada Solo tienes que evitar criticar a los vampiros Los vampiros no existen, Alice Existen Ah, claro, es verdad Eso es Lo recordaré No quiero meter la pata Hola ¿Eres el que se queda diez días? Sí Eh Charles, te presento a Nico Mi jefe de bodega Ah, ¿qué tal, Nico? Alice, yo Ya me voy Adiós 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 Es tú Lo que sea, Nico, da lo mismo No corras, no se ve nada Solo hay que seguir la valla La valla La valla Alice, Alice hablas demasiado alto Mira quién lo dice Yo hoy te he visto hablando a voces por teléfono Porque me he tomado una cerveza y no he debido hacerlo Ya te he dicho que siempre me pasa igual Y lo peor de todo es que no me acuerdo de nada No habré dicho nada raro ¿De verdad? ¿Cuando bebes no te acuerdas de nada? De nada Cuidado Perdón Qué raro Yo normalmente no me caigo porque soy como los búhos Veo de noche Sí, claro Como los búhos Estoy a gusto aquí Dime por qué has venido La verdad Te faltan bastantes cosas para ser un voluntario ¿Dónde te has dejado las sandalias y las camisas de cuadros? Digamos que en un principio me apetecía conocer esta zona Además, cargar sacos de yeso me fascina Como discutir sobre la calidad del pan Sí, he venido por todo eso Además de porque me encanta contemplar a los búhos silvestres Seguro que eso se lo dices a todas Bueno Quiero preguntarte algo Seguro que quieres hacerlo Tengo que irme ya Muy bien Es tarde Hay que dormir Exacto Dormir Buenas noches Buenas noches Oye, señor oportuno ¿Tienes dos minutos? Porque tengo que decirte algo Ya volveré Ya volveré Bueno Mira, hacer yeso es muy fácil Un tercio de agua Y dos tercios de yeso Sí Y remueves ¿Con la espátula? Con la paleta Sí Vale Lo mezclo Vaya Te has levantado temprano Nico no viene por la mañana Y hay que hacer muchas cosas Pero anoche volviste tarde, ¿no? Con Charles Sí, mamá Volví bastante tarde Y volví con Charles Aquí a mí no me importa Por cierto ¿Has arreglado el problema del móvil? No entiendo nada No queda saldo Y solo hice una llamada de 30 segundos Es una locura Y los partos no avisan Si el móvil me da problemas Lo cambiaré Me parece que yo tengo la culpa Estoy esperando respuesta Para un trabajo en Hong Kong Y hablé demasiado rato Con mi ayudante ¿Hong Kong? Qué fuerte ¿A ti qué te parece, Charles? Es muy simpático ¿Conocía tu asociación? Sí, claro Bueno, supongo que sí El consejo regional nos lo mandó Mamá ¿Conocía la asociación o no? Sí, supongo O tal vez no Yo presenté una solicitud El tiempo premiaba Con la llegada del bebé Y como en el consejo Vieron que yo había hecho una solicitud En fin Que sí Que ellos la vieron ¿En internet? Sí, eso es Por supuesto ¿Y han leído tu blog? ¿O han visitado tu página? Salvemosalosartesanos.com Mamá Desde siempre llevas la contabilidad En cuadernos de espiral ¿Y quieres que me crea Que has puesto un anuncio En una página web? Oye, pues llevo las cuentas muy bien Ese hombre vive con nosotras Con Charlotte Quiero saber quién es Si no es mucho pedir ¿Así que te gusta lo de ser voluntario? Yo no soy un voluntario ¿Cómo que no? Hay una cosa Que últimamente se hace muy a menudo Se llama trabajo comunitario Consiste... Una tarde Yo estaba un poco borracho Y tiré con el coche Unos cubos de basura Pero me dieron dos policías Y yo sin querer Golpeé a uno Fui a juicio Y me impusieron Diez días de trabajo comunitario ¿Alojamos a un hombre Que debería estar en la cárcel? Precisamente No va a la cárcel Porque viene a ayudarnos ¿Y por qué no me lo ha dicho? ¿Y tú por qué me has mentido? Sabes que no lo soporto ¿Quieres que nos pase Como con el otro? Perdona, hija No he debido hacerlo ¿Le pegaste a un poli Y dices que solo ibas un poco borracho? Tenías que ir como a una cuba No, que va No es lo que crees Lo que pasa es que tengo Una alergia al alcohol Me tomo una gota de alcohol Y ¡puf! Enloquezco Por eso ayer ibas tan... Con una cerveza Exacto, tú lo viste Lo que sí te voy a pedir Es que nadie se entere de esto Yo también lo prefiero Un árabe y un condenado Si se sabe, no vendo nada Ni un triste bizcocho Te lo juro No ha hecho nada grave En cambio tu padre en el 68 Da igual que no haya hecho nada grave Y ya estoy harta de eso De que mis padres Eran enrollados y rebeldes Muy bien, lo comprendo Eráis capaces de todo Y yo soy sobreprotectora Y súper rígida Mira, siento no haber tenido Tu suerte en el amor Eso es muy injusto Muy injusto y muy cruel Tu padre murió hace ya bastantes años No creo que eso sea tener suerte Lo sé Perdona Pero cuando me ocultan algo Reacciono mal Y lo sabes Enhorabuena, Gabriel La ensalada estaba deliciosa Ajá, gracias Una cena ligera Ayuda a dormir Estoy de acuerdo ¿Y Alice no quería cenar? Así es mi madre No hay quien la comprenda Ay, perdón Dígame Ah, Benji ¿Cómo estás? Sí, está aquí ¿Quieres que le pregunte Si puede ponerse ahora? Aquí está Rodeada de un halo De misteriosa seducción Abuela Cállate y pásamelo ¿Qué te he dicho miles de veces? Que no eches a correr cada vez que te llama ¿Eh? Hola, Benji Quiero que pruebe esto Vale, pero le advierto que si lleva alcohol Prefiero pasar No, Odette me lo ha dado Y lleva albaricoque, sirope de almendra Y nada de alcohol Lo probaré, pero por no hacerle el feo Está muy dulce Sí, pero está rico ¿A que sí? Sí, está muy bueno ¿Tiene algún plan para esta noche? No ¿Es que quiere que haga algo? Bueno, quería colarme en su habitación Me extraña lo de su hija Dígame ¿Hay algún problema con Alice? Eh, no, en absoluto ¿No le gustan los oftalmólogos? Pero sí veo perfectamente Incluso de noche Sí, como los búhos Exacto Creo que antes he metido la pata con Alice Pensé que usted ya le había contado Lo de su trabajo comunitario Pero bueno, ¿en qué quedamos? Usted me pidió que no le dijera nada Sí, es verdad Lo siento muchísimo Estupendo ¿Y cómo se lo tomó? Regular No le voy a mentir Alice es muy sensible al engaño No reacciona bien ante las mentiras Ha tenido malas experiencias ¿Y por qué quiso usted ocultarle la verdad? Porque es muy sensible No quería que se preocupara No nos parecemos en nada Somos una apisonadora frente a una mariposa Ya Bueno, me voy a la cama Buenas noches, abuela Adiós, Bill Gates Has tenido una tarde muy densa con tu amigo, ¿eh? Sí ¿Va todo bien? Pues me tiene harta, pero sí ¿Estás segura? No seas pesada Ya te lo he dicho Bueno, seguro que Charlotte acaba echándome de su habitación Pero por mí que no quede ¿Quiere que sigamos mañana? Aunque tarda en encenderse Ya lo he visto Oh, deme No, 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 quieta Déjamelo, luego se lo bajo Muy bien Una cena ligera ayuda a dormir Pues parece que hoy no Loción tónico con form Loción desmaquilladora Será posible Tónico hidratante No puedo creerlo Es que en esta nevera No hay nada que se pueda comer ¿Tú estás mal de la cabeza? ¿Te has metido medio kilo de albaricoques a la armañac? ¡Alice! ¡Tú eres un alcohólico! Otra cosa que me habías ocultado ¿Pero qué dices? No soy alcohólico Es más complicado que eso ¿El bote entero? O sea, que puedo hacer lo que quiera y... Mañana no te acordarás de nada Eso dijiste el otro día Alice, no está bien jugar con los chicos así Porque además los albaricoques no llevaban nada Estoy absolutamente sereno Te propongo que... Hablemos Que hablemos del trabajo comunitario, por ejemplo Lo que quieras Aunque mañana no te acordarás de lo que has hecho Ni de lo que has dicho Eso es práctico Es muy, muy práctico Pues yo pensaba que estabas muy enfadada No, estoy furiosa Pero me apetece mucho esto Tu madre no te conoce Eres más apisonadora que mariposa ¿Te vas a poner ahora a hablar de mi madre? Quieta, 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 quieta O si no... O si no... O si no... No sé qué me pasa Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Mierda! ¿Qué hay, Charles? No tienes buena cara ¿Estás bien? Bueno, no he pasado una gran noche ¿Tienes insomnio? No Lo que tengo es hambre ¿Esas mujeres no te dan de comer? Bueno, ensaladas Verduras Yogur Pescado a la plancha Es como hacer un trabajo de campo Sobre la alimentación femenina Y si gritas en la nevera Hay eco Daría media vida por una pizza Pero Charles, haberlo dicho Ahora voy donde Odette ¿De verdad? Samir, eres un hermano Ya te lo he dicho Ya te he dicho Que no te preocupes Y que descanses ¿De acuerdo? Bueno, hasta el domingo Señor, ¿me haría usted un favor? Sí, claro No tengo móvil Y necesito revisar mis mensajes Y he pensado que a lo mejor Usted es tan amable De prestarme el suyo Serán 30 segundos Miro los mensajes Y ya está Claro que sí Se lo presto Y luego me lo devuelve Estaré tomando un café Es usted muy amable No sabe el favor que me hace Me alegro, me alegro Gracias Muchas gracias No hay nada de cobertura En este pueblo ¡Madre! Hola Sé lo de los albaricoques Qué traidores ¿Te lo han contado todo? Encima te lo tomas a broma Me dices que después de una cerveza No te acuerdas de nada Y ayer te metes 30 albaricoques Para que yo piense Que... Para que me aproveche Es patético Alice, si no te importa Vamos a dejar las cosas claras Contéstame con sinceridad ¿Quién quería aprovecharse anoche De mi amnesia etílica? ¿Eh? Que ahora te arrepientas Te culpabilices O sientas vergüenza Me da lo mismo Pero no me hagas pasar por pervertido Ese no es el problema ¿Ah, no? ¿Y qué me estás reprochando? ¿Que hubieras preferido Que te lo contara O que no pasara nada Cuando tú ya habías decidido Que pasara? Oye, Charles Que no seas capaz De mover el culo Para ayudar a nadie De acuerdo Que mires horrorizado A mi hija Como si fuera una marciana Allá tú Quédate los diez días Sobreviviré Pero con eso de andar mintiendo Con eso sí que no puedo Déjate de historias Sobre trabajos comunitarios Reacciones al alcohol Tus secretos Con mi madre Si estás en mi casa Las cartas sobre la mesa Muy bien Las cartas sobre la mesa Mira No es un secreto Que tengo un problema Con el alcohol Que me hace Difícil de manejar Desde que tenía 15 años Evito beber Lo que pasó Fue que una tarde No hace mucho Tiré unos cubos de basura Y me vieron unos policías Conclusión Me enviaron aquí a ayudar Nada grave Ningún secreto La gente comete errores Es la vida Sí, es la vida Vienes supuestamente a ayudar Y lo único que te preocupa Es encontrar tu teléfono Tenía que organizar cosas Cosas del trabajo Solo piensas en ti Y en el trabajo ese Y no te das cuenta De que la obra de la panadería Es vital para el pueblo Hay jubilados que hacen Hasta 30 kilómetros Para comprar el pan Don Diodet Si para ti es ridículo Para nosotros Es una esperanza Es la vida Por lo visto Lo hago todo mal Estupendo Pero ese no es el fondo Del problema Sino lo que sentimos anoche Tú y yo Pero yo no he ido A broncarte Porque no lo asumo ¿Entiendes? Olvida lo que pasó anoche Sí, que lo olvide Es lo que tú hubieras preferido ¿No? Pero ¿Quién es ese? ¿Quién es? Y la deja ahí Oye, perdona ¿Qué hace? Hola Este hotel de los Hobbits Vuestro mola un montón Ya, pero tienes que quitar tu moto ¿Habéis visto a un tío De pelo castaño Hiperespídico Pijo Y que siempre lleva un móvil Pegado a la oreja? Ese es Charles Nuestro voluntario Voluntario, no Trabaja conmigo En la reforma de la panadería Ahí enfrente Oh, sí En la reforma de la panadería Ya lo veo ¿Por qué? ¿Lo conoces? Sí, sí Soy Greg Su hermano pequeño Sí, ya sé que no soy tan fino como él Pero tampoco soy tan manazas Oye, si buscas gente para que te ayude en la obra En este momento no tengo nada que hacer Bueno, vale Gracias ¿Sabéis dónde puedo alquilar una habitación? Por la zona Bueno, yo alquilo una encima del café Estupendo Me la quedo Greg, te presento a Alexandra Mi mujer Encantado ¿Y a Odette? Encantado, Odette Pero bueno ¿Qué les has hecho a las plantas? Parece Chernobyl Ya Si no te importa Vete a aparcar bien la moto ¿Vale? Vale Odette Ponte el casco Con permiso No Charles ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué te ha pasado? ¿Te han dado drogas? Pero bueno ¿Desde cuándo eres el rey del bricolaje? Tío, voy a inmortalizarte Porque esto no se lo va a creer nadie Oye ¿Solo has venido a hacerme una foto? No La verdad es que he venido a darte una gran noticia ¿Que trabajas? Ah Humor Ironía Da igual No Tu jefe llamó a casa Dejó un mensaje en el contestador ¿Por qué? Como no te localizaba en el móvil Ha preferido dejarte un mensaje en el contestador Eso ya lo he entendido Para decirme que ¿Cuándo lo dejo? ¿Qué era? Ah, sí Ya sé que te han dado el puesto ese de Hong Kong Y que te llamarán para darte los detalles Parece que no te haya alegrado Que va Es fantástico Cuanto antes me largue mejor Y también dejaron en el contestador Que te ibas en tres semanas ¿Y has venido para decirme esto? Muchas gracias, Greg Oye ¿Qué menos puedo hacer? Espera ¿Acabas de darme las gracias? Sí Tú me has echado de menos Dame un abrazo No ¿Vas a hacerte la ida y la vuelta en el día? No, no, no Acabo de coger una habitación encima de un bar El bar de Odette Ahora mismo no tengo nada que hacer Así que Os echaré una mano Aquí hay faena incluso para tres Y nos reiremos Lo de reír me vendrá muy bien Ya vendrás de visita otro día Ahora estoy cansado De eso nada, hermano Sé que te alojas en casa de unas tías que tienen una bodega No me lo niegues Te digo que otro día será mejor ¿Qué problema hay? ¿Te da vergüenza? Yo sé comportarme Está bien, quédate Pero ni una palabra de Hong Kong Greg, cuento contigo No la cagues No entiendo ni una palabra Llevas dos meses dando la paliza con tu Hong Kong Y ahora no se puede mencionar ¿No estás contento? Sí, Greg Estoy contento Pero no quiero que lo menciones Oh, ya sé Tienes un rollo a la vista ¿Eh? ¿Tienes un rollo? ¿Qué? Que si tienes un rollo No hacía falta que aparcaras al lado del Mejari Tranquilo, no pasa nada Hola Hola Greg, soy su hermano ¿Te ayudamos a llevarlo? Sí, muy bien Hola, Nico Hola ¿Qué haces? Ten cuidado ¿Quieres que te ayude y me la tiras al pie? Presta atención Tiene pinta de ser majo Sí, sí Ya verás que es simpático Hola ¿Dónde estáis? Abuela En mi habitación ¿Qué estáis haciendo ahí? Ven Ya veo Hacía mucho que no se veían tantos abdominales en el patio ¿Quién es el desconocido tan guapo? No lo sabemos Llevas una caja y te coges vacaciones Oye, tampoco te pongas así Ven a ayudarme Mamá Solo mira a Bill Gates Aunque con disimulo Oye, ¿no tienes que hacer deberes? Eres muy mala Pónmela Dos Aquí Venga Tío, dos son mucho ¿Dónde se ha metido Tarzán? Es que tenía un poquito de calor Ya Desde luego los tres son una monada Sí, pero no son mi tipo Son un poco viejos ¿Qué pasa? ¿Ya tienes un tipo de hombre? Como todo el mundo, mamá ¿Qué hay? Soy Greg, su hermano ¿De verdad? Sí Pues no es que se parezcan mucho Ya, pero él no tiene la culpa Un momento ¿Y si hago esto? Diga, venda Importe, exporte ¿Mejor así? ¿Sinceramente? No Sí, que hace calor Te lo acabo de decir Mucho calor Mucho calor Como un burro muerto pesan estas cajas Tranquilo, hombre, que no lo he dicho por ti Ahora mismo les llevo algo de beber Estarán muertos de sed Sí, esto es duro ¿Y tú qué haces aquí? ¿De qué te ríes tú? Anda, ve a tu habitación Venga, a trabajar Estamos en mi habitación Ya Ya no quedan más Tenga Se lo ha ganado No, mejor Una limonada ¿Es el vino que hacéis aquí? No, aquí hacemos Cote de Gascoigne ¿Quiere probarlo? Oh, no ¿Y por qué no? No me refiero a eso Sino a hablarme de usted Mejor nos tuteamos Vale, nos tuteamos ¿Exactamente a quién le vendéis el vino? Mayoristas que lo venden a restaurantes de la zona Aunque ahora está en el aire Nuestro mejor cliente ¿No habéis pensado vender a una cooperativa? Para ser alguien que no lo ha probado ¿Te interesa bastante el vino? Solo era una idea ¿Y tú cuántos años tienes? Trece y medio ¿Y lo de las uñas negras es porque eres gótica o vampírica? Vampírica Mola ser vampírico ¿Y a usted, Greg, qué le ha traído aquí? En este momento no tenía mucho trabajo Y me dije que... Se dijo que podía venir a ayudarnos con Samir Eso ¿Y dónde se aloja? ¿Conoce ese sitio donde Godzilla se ha cargado todas las plantas? Pues justo encima del bar Odette ¿Te alojas donde Odette? Sí, donde Odette Con la condición de que aparque la moto lejos del bar Y no sé por qué Bueno Voy a darme un baño Y encima te pones a encadenar un montón de trabajos temporales Y todo pierde sentido Y no sabes qué hacer con tu vida Ese es el problema Por cierto, ¿tú has visto el rec? Seguro que te partirías de risa Aunque la de piel de asno no te la aconsejo Te morirías de miedo En serio Champú para volumen Paso Acondicionador para rizos También paso Aquí solo hay cosas para tías El de ducha con papaya Es que no hay una simple pastilla de jabón Cuidado Eso es mi mano Hola Greg Hola Alexandra Eso, Alexandra, perdona ¿Tú también vives aquí? No, no, no No, no Es que en casa ha saltado el contador de la luz Samir está con él Pero no lo arregla Así que por si acaso Ha preferido evacuarme con urgencia Me voy a quedar aquí esta noche El pobre Samir se ha quedado solo Habría que ir a hacerle compañía A hacerle compañía no sé Pero la ayuda le vendría bien Ah, a ayudarle Sí Pero bueno, ¿qué ha hecho ahora? Le doy dos minutos y vendrá creyendo que he hecho algo Te lo he dicho Hasta luego Me encanta que aparezcas de improviso ¿Quieres tomar algo? Sí, un té Gracias De todos modos en mi estado no puedo tomar nada más Un osito No, gracias Ya no tomo chuches No se te ve nada contenta Las ventas no van muy bien Ya ¿Y no tiene nada que ver un tal Charles? Déjalo, Alex Solo piensa en su trabajo Odia a los niños y se irá enseguida Pero Alice, todo el mundo os ha oído esta mañana Os habéis dicho muchas cosas ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada Tengo que abalanzarme sobre un tío que se va a quedar menos que un vendimiado Lo que creo es que estás en un momento en el que no quieres arriesgar ¿Sabes cuánto nos llevó a Charlotte y a mí a encontrar un mínimo de equilibrio? Alice Haz el favor Fue hace trece años La única vez que vio a su padre me llevó meses consolarla ¿Has sabido de él? No quiero saber de él Solo quiero paz ¿Qué tal, Samir? ¿Lo arreglas? Qué bien que os hayáis pasado No, es una mierda, salta todo el rato No sé qué le puede pasar ¿Por qué no llamas a un electricista? Quiero arreglarlo yo No hay que rendirse ¿Me dejas que le eche un vistazo? Claro ¿Tú sabes algo de electricidad? Te recuerdo que yo cambio todas las bombillas en casa Y tuve un curro temporal en una compañía eléctrica Sí, en la recepción Oye, si nos paramos en esos detalles, no avanzamos Voy a por unas bebidas ¿Vienes? Sí ¿Tú sigue? Vale Positivo Alis es una buena chica Estoy seguro Pero no tuvo suerte con el padre de su hija ¿Qué ocurrió? ¿Has oído hablar del voluntario que se aloja en casa de Gabriel? Sí, me suena un poco Era igual, pero ella tenía 20 años y se quedó embarazada Cuando ella se lo dijo, la dejó sin blanca y se largó Alis volvió a casa de su madre con la cría Y al año su padre murió Tuvo... Una época complicada ¿Y dices que le quitó el dinero? Todo Le dejó la cuenta bancaria a cero Ya se lo había hecho más veces Si me dijeran que el tío estuvo luego en la cárcel O incluso antes, no me extrañaría No A Alis ahora le cuesta mucho dejarse llevar No puede ser Oye, ¿cómo lo has hecho? Tranquilos, estoy acostumbrado a que todos subestimen mi talento Y al contrario de lo que algunos piensan Cuando estoy en un trabajo, lo estoy a tope Me entrego... A fondo Ya decía yo Me parece genial lo de la panadería, Samir Bueno, es mi oficio Es bueno que la abras Para el pueblo, para la gente Les da vida, es bueno Aunque hay algo ¿Qué? La gente mayor que vive fuera del pueblo Los que no pueden moverse La gente mayor ¿Cómo les entregarás tu famoso bizcocho? No sé, no podré hacerlo La idea sería repartir el pan a domicilio ¿Todavía no he abierto y quieres que me compre una furgoneta? Si no puedo pagar ni a un electricista El dinero se negocia Se pide un préstamo Si quieres, yo me ocupo No corras Estoy de créditos hasta aquí Tú confía en mí Eso sí que lo hago muy bien Te lo agradezco mucho De verdad, mucho Pero estás de paso Tú tienes Hong Kong Y otras cosas en que pensar Yo te negocio un préstamo Te consigo una furgoneta barata Y te hago un plan para calcular el ritmo de entrega Y el pan que has de hacer Inténtalo Aquí pasan cosas raras ¿Por qué lo dices? ¿Te has comido un chamán? ¿Sí? Mierda, Alexandra Perdóname, creía que... Tranquilo, no pasa nada Alice ha ido a dar un paseo Ah, bueno Vale, vale En fin Buenas noches Buenas noches Y perdona ¿Aún no sabes nada de Malure? No, no me ha llamado Y tengo lío ¿Puedes ir tú a hablar con él? Claro Claro que sí Estoy muerta Me voy a la cama Yo no tengo sueño ¿Me invitas a una última copa? No A ver una película Damos un paseo en coche Andando, lo que sea Por favor, déjalo, Nico ¿Por qué quieres que lo deje? Porque sabes de sobra que... No, yo no sé nada Explícamelo Hasta mañana Buenas noches Pero por qué el granero de pan Lo has elegido tú, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Hola, ¿qué tal? Bien Has madrugado mucho ¿A dónde vas? A clase de piano ¿Clase de piano? ¿Y qué? ¿Te gusta? No está mal Si te gusta, perfecto Estás depre, ¿verdad? ¿Tanto se nota? Sí Yo también lo estoy Sí, no veo la cara que tenías cuando te llamaba Benji Es que Cheyenne está por medio ¿Cheyenne? Seguro que él le mola ¿Le mola? Ella está detrás de él desde Navidad Y él le sigue el rollo Ya Como salgan, me mato Antes de llegar a eso ¿Deberías hablar con él? Ya ¿Viene a cenar? Sí, viene ¿Sabes lo que puedes hacer? Como si nada Aprovechas Para preguntarle por ello Tú estarás en casa Y él solo será un invitado Así no parecerá que le exiges Muy bien, Bill Gates Me gusta la idea Bueno ¿Y tú qué vas a hacer? Salir con Cheyenne No, mira Tú hazme caso A mi madre No hay que dejarle tiempo para que piense Hay que actuar Me voy No te quedes bloqueado En iniciativa Bueno, adiós Adiós ¿Pero qué haces, joder? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? Déjate de tonterías Mira por ella, hombre Mira por ella ¡Feliz! 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 ¡Gracias! Señoras, no, 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 no quería asustarlas, disculpen. Es que quiero llevarlas a algunas de ustedes a otro lugar. ¿Cómo dice? No, a todas no, porque si no... Bueno, empezaré por usted. Oh, no se preocupe, seré delicado. También he trabajado en un vivero. Ya está. Oh, ¿qué le ha pasado a usted, amiga? ¿Esta pocha? Ah, sí, el gato. Tiene usted que comprender que el gato también tiene que vivir y hacer sus necesidades en alguna parte. Así que... Hola, tío. Hola. Tú sí que tienes un trabajo que mola. Decir que mola es exagerar. ¿A qué has venido? Pues, me gustaría mucho que me enseñaras las viñas. Sí, claro. Te has tomado tu tiempo. Sí, me he tomado mi tiempo. Tenéis un montón. Sí, y dan mucho trabajo. Entonces, el vino es colombar, ¿verdad? No, eso es la uva. Y se llama colombar. ¿Colombar? Bar, sí. ¿Sabes que tuve un trabajo temporal en un viñedo? ¿De verdad? En la vendimia. Ah, entonces tienes que conocer esto. Claro. Eso es una cepa. Sí. A mí me gusta más el tinto. Sí, se está bien. Vaya, Charles, salís. ¿Molestamos? ¿Pero qué dices? ¿Por qué? No pasa nada, Greg. ¿Qué tal? ¿Estás de visita? Sí, he venido a buscar a mi voluntario preferido. Pues, aquí está. Nos tenemos que ir. ¿A dónde? Nos tenemos que ir. Venga. Pues, hasta luego. Hasta luego. Vamos. Adiós, Nico. También me voy. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Ya? En fin. Adiós. Toma, cielo. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal la clase de piano? Bien, me he encontrado con Benji. Estoy harta, no viene a cenar. ¿Por qué? Mira, a pesar de que no venga a cenar, no sirve de nada ponerse así. ¿Me cuentas qué ha pasado? No, pero seguro que se ha acabado. ¿Por qué dices eso? No quiere venir a casa, está enamorado de ella. ¿Y tú cómo lo sabes? Lo sé y ya está. Tu estrategia era una caca. Hay muchos más chicos por ahí. No, tú no lo entiendes. Benji es el hombre de mi vida. Ganando puntos como padrastro, ¿verdad? ¿Cómo era yo a los 13 años? Pues una cosa así, o un poco menos. Así. Pero bueno, señorita, ¿qué le ha hecho usted a mi hija? ¿Lo llevas del revés? Siempre he pensado que ese chico era estupendo. ¡Mamá! ¿Queréis tomar algo? No, yo paso. A mí ponme algo que no tenga alcohol. Un agua de menta, sí, eso. Ten cuidado, vas a terminar como yo. Marchando. Son muy guapas las chicas de aquí. Sí. Bueno, ¿me haces el informe? ¿El informe de qué? De tu cara de osito amoroso. ¿No me cuentas nada? No, ¿qué iba a contar? Salta a la vista que estás pillado y es inútil que lo niegues. No hay nada que contar. Charles, desde hace diez años no tienes una cara de bobo como esa. Ya. Greg, estoy bien aquí. No me digas. Lo digo en serio. Y me alegra que también estés aquí. Vaya, has encontrado tu espíritu navideño. Muy bien. Sí, eso va a ser. Hola, Asap. Hola. Hola. La furgoneta estará dentro de una semana. Oh, eso es estupendo. Es una gran idea. Todo el pueblo está entusiasmado. Eso es bueno para Samir. Gracias. ¿Qué es ese rollo de la furgoneta? ¿Te has montado un plan campestre? No, ¿te vas a poner a criar cabras? Es para repartir pan a domicilio. Ya te lo conté la otra noche. Oh, sí, sí. Estás poniendo los platos y los cubiertos. Estoy impresionada. Ahora viene lo mejor. Mírala a esos dos. ¡Ep, ep, ep, ep! Os hemos visto. Hola, Samir. ¿Seguro que tú eres panadero? Sí, soy panadero, no pastelero. ¡Uf! ¡Qué buena pinta! La barbacoa es mi especialidad. ¿De verdad? ¿También has sido cocinero temporal? Hola a todos. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Charles, no has acabado de poner la mesa. ¿Qué falta? ¿Qué? No hay vasos. Sí. Vamos a por ellos. Nosotros hemos tenido el postre. Habéis sido muy amables. ¿Dormimos juntos? No sé qué decir. No creo que me pongas muchas pegas. ¿Estás seguro? Cada vez que venga también tendré... ¿Por qué lo dices? ¿Te vas a ir? No. Oye, ¿cuántos años te llevas con tu hermano? Cinco. Pero él es el mayor. La verdad es que no os parecéis en nada. Eso dicen. Él siempre ha sido un tío bastante estresado. Hasta de pequeño. Pero cuando consigue lo que quiere, se relaja tipo maestro zen. ¿Y lo ha hecho? Ya lo creo. Todo el tema de Asia ya ha empezado a hacerle efecto. ¿Asia? Ha conseguido un trabajo en Hong Kong. Se va dentro de tres semanas. Pero, oye, no quiere que se sepa. Yo no te lo he dicho. Es súper paranoico con eso. Para mí que tiene miedo a que le echen el mal de ojo. Ya. Tranquilo. Tengo que contarte algo. Si te pones tan serio, me da la risa. ¿Quieres que saberlo? Pareja. Estaría bien que vinierais a cenar. Y así se quedó. Ah, por fin. Perdona, chicos. Perdón. Greg nos está contando tus hazañas. Pues eso no me tranquiliza nada. Todo lo que he contado es verdad. ¿Pero es algo genético en vuestra familia? No, no, no. Yo aguanto bien el alcohol y bebo como todo el mundo. Gracias. ¿Quieres decir que si se come, yo qué sé, unos plátanos flambeados también le afecta? Eso no lo sé. Pero en la familia nos dimos cuenta. Porque un día, en un bautizo, se comió un bizcocho al ron y quiso morder al cura. ¿De verdad? Qué vergüenza. Gracias por contarme. Dime, Charles, en Hong Kong la bebida nacional es el sake, ¿no? No lo sé, Nico. ¿Por qué lo preguntas? ¿A qué viene eso? Es el país a donde se irá tu novio dentro de tres semanas. Eso es China, ¿verdad? ¿Qué ha querido decir? Ya lo entiendo. ¡Alice! 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 ¡Alice, abre! Es lo que iba a contarte antes. Escúchame, Alice. Te lo voy a contar ahora. Hace un año me presenté para un puesto en Hong Kong. Y ahora me lo han concedido. Pero no he hecho nada, todavía no he contestado. Y no sé lo que voy a hacer. Abre. Abre, Alice, te lo suplico, por favor, ábreme. Márchate. ¿Dónde está? Nico se ha ido. Cálmate. He metido la pata. ¿Por qué me has hecho esto? Oye, lo siento. Yo no quería... ¿Ahora lo sientes, Greg? Sí, no lo vi venir. No lo vi venir. Nunca ves venir nada. Ese es el problema. Para hacer reír mucha cabeza, pero para pensar nada. ¿No te has dado cuenta de que esa mujer es importante para mí? Sí, sí. He visto que es importante. No. No, no, Charles. No es una buena idea. Charles. Ya está bien. Como pilla a ese tío, lo mató. Oye, tú le has dicho que lo habías pedido hace mucho. Y lo mismo podéis llegar a algún arreglo. Digo yo, que habrá tarifa plana con Hong Kong. Estoy enamorado. Ah, mierda. Digo, cuánto... cuánto me alegro. ¿Se lo has dicho a ella? ¿Lo sabe? No he tenido tiempo. No. Charles, no. No. No sabía que existiera esto. No imaginaba que podría levantarme feliz en una casa donde no hay nada para desayunar. Ni que me preocuparía por una adolescente gótica. No, la verdad es que es más tirando a vampírica. Sí, es lo de menos. No sabía que me iba a encantar ayudar a gente que no conozco. No pensaba que podría tener un amigo como Samir. Ni que podría... Ni que podría encantarme el bricolaje y el rugby. Ni que podría enamorarme de una mujer que por una vez, por una vez... Le importa un rábano como será el peso que tendremos. Te recomiendo que se lo digas exactamente así. Cuéntale todo eso, quitando lo del bricolaje y el rugby. Ya. Me voy dentro de dos días. No conviene que pierda el tiempo. Charles. 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 ¡Alice! Te pido que prestes mucha atención a lo que te voy a decir. ¿De acuerdo? ¡Alice! ¿Crees que soy un mentiroso, verdad? ¿Crees que soy como esos tíos que solo piensan en ellos, verdad? ¿Me escuchas, Alice? Seguro que te escucha, pero será mejor que volvamos mañana. Será mucho mejor. ¿No? ¡Alice! Lo de quedarte encerrada es la salida fácil. ¡Eres cobarde! Muy guapa, pero cobarde. Te voy a enseñar el culo. Por primera vez voy a enseñar el culo en público. Quiero que me lo veas. Voy a enseñártelo y quiero que me lo veas. Está bien, tío. Déjame. Quiero que me vea el culo. Quiero que me lo vea. Alice, no me moveré. Nada hará que me mueva de aquí. Me da igual que no bajes, te hablaré toda la noche ¿Por qué viniste la noche de los albaricoques? ¿Eh? Yo no te pedí nada Estaba sobrio y... y ese día te respeté Charles Mira, Alice He conocido a chicas muy guapas Con las que hubiera podido casarme y morir de tedio Pero no Eres tú, Alice Eres la que quiero Con tu mal genio que adoro Con tu piel que anhelo sentir de nuevo Con tus nalgas Oh, Dios mío, que nalgas Alice, por favor Vaya, joder Te voy a partir la cara, Greg Mejor mañana, te divertirá más ¿Qué tal? Si quieres, te hago un remedio para la resaca ¿Qué tal? ¿Me vais a preguntar todos eso de qué tal? ¿Te vas mañana? No sabes qué ambiente hay en casa De verdad, los tíos no deberíais beber Charlotte, no estoy de humor ¿Por qué te vas a China? Ahora no, por favor Mira, desde que viniste Ella está mucho mejor Tío, entre el dolor de cabeza y el delirio Es mejor quedarse con el delirio Es una emergencia ¿Puedo probarlo? Claro que no, es para mayores Puede que tuvieras razón Si hubiera hablado antes con Benji Quizás seguiríamos juntos Además de pasarte la noche bebiendo ¿Haces beber a mi hija? No, no, no te equivoques Era para mi hermano Hola ¿Qué tal? Bien, verá Marcel me ha pedido que le diga Que le encantaría que le llevara el pan a domicilio Prefiere que sea tres veces a la semana Entre las nueve y las once Ah, vale Pero ese tipo de temas Tendrá que hablarlos con Samir Muy bien ¿Qué tienes que ver con eso? ¿Juegas al buen samaritano comprometido Y luego te largas a Hong Kong? ¿Es eso? ¿Lo disfrutas? Charlotte, vámonos Espero que tengan un buen viaje Oiga ¿Su hermano estará bien? No, supongo que no Pero bueno, en un sidecar se habla poco Cosa que ahora es preferible Oye Nos hablamos por el chat, ¿eh? Claro, te lo prometo Es una lástima que no puedan quedarse más Pero muchas gracias por su ayuda La panadería está casi terminada Se lo tiene que agradecer a mi hermano Aunque lo suyo no es la albañilería Así que espero que no se derrumbe nada Ah Bueno, Gabriel, he hablado con Samir Le parece bien el plan de negocio Y el banco le da el préstamo De todos modos Yo le he avalado Si tiene algún problema Que me llame Ha sido una bendición que haya venido De verdad Aquí todo el mundo le quiere No creo que todo el mundo Charles ¿Estás seguro de que no quiere? No, 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 no Charlotte, ¿no te despides? Mamá De verdad no te vas a despedir Quiero estar sola Llevas mil años sola No empieces, por favor Pero es que se va a marchar No te das cuenta Mamá Nunca es demasiado tarde Para Si no he hecho nada No digo que hayas hecho algo Digo que pares ¿Por qué me levantas la voz? Bájate ¿Por qué? Que bajes ¿Por qué? Eh, espera Bájate Bája ¡Alice! ¡Alice! Si estás por aquí, responde. ¡Alice! ¡Alice! ¡Alice, deja de esconderte! ¡Alice! ¡Alice! ¡Alice, voy a acabar encontrándote! ¡Alice! 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 Tres meses después. ¡Chau! ¡Alice! ¡Azabove! ¡Alice! Gracias por ver el video.